Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media de la serie Los lugares más horribles del mundo. Hoy te presentamos la nueva frontera, que es lo que significa la palabra Xinyang, el nombre de la región autónoma china situada en el noroeste del país, la mayor provincia de China, casi tan extensa como México y con sólo una población en torno a los 22 millones. Podríamos haber escogido alguna de sus ciudades para formar parte de esta serie de vídeos. Decidimos escoger la región entera porque así, tomada al completo, constituye la mayor zona de encarcelamiento humano del mundo desde el holocausto. Este es un lugar que en poco tiempo se ha convertido en horrible para al menos la mitad de sus moradores, el grupo étnico de los uigures. No hay familia uigur que no tenga uno o varios miembros encarcelados o desaparecidos. Esto es lo que está ocurriendo en esta parte del mundo hoy. Música 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 La semana pasada salieron a la luz unos documentos secretos del gobierno chino. Los China Cables o cables secretos de China, como se les ha dado en llamar, revelan la realidad de los centros de internamiento en esta región de Xinjiang. Música Hablamos de centros que hasta hace menos de dos años el gobierno chino negaba incluso que existiesen. Después de que imágenes de satélite, investigadores y activistas hayan identificado al menos 200 de estos centros, el gobierno chino ya no puede negar su existencia. Pero ha pasado a decir que estos son instituciones de estudio y formación laboral a los que la gente acude voluntariamente. Música Probablemente no existe otro país en el mundo tan obsesionado con el control de sus ciudadanos como China. Les invito a ustedes a ver nuestro cortodocumental de hace más de un año titulado China, la dictadura suave, donde hablamos del sistema de crédito social que quiere implementar el gobierno chino para etiquetar a sus ciudadanos, de lo avanzado de su masiva network de cámaras de seguridad y de reconocimiento facial y del uso que hace de toda esta tecnología para el control de cada individuo. Bueno, pues a la vanguardia de todo ese país centinela está Xinjiang. Esta región, oficialmente considerada autónoma, es una incubadora de sistemas policiales cada vez más intrusivos. En la ciudad de Kashgar, por ejemplo, población 720.000 habitantes, el 85% uigures. El sistema de vigilancia está diseñado por China Electronics Technology Corporation, empresa ligada a la defensa de la nación que trata a la ciudad como si fuese un campo de batalla. Aplica los sistemas cibernéticos militares a la población civil. Su plataforma se basa en bases de datos con 68 millones de registros, incluidos los de movimientos y actividades de las personas. Esto según información de finales de 2017. En comparación, el Sistema Nacional de Verificación de Antecedentes Penales Instantáneos del FBI a finales de 2018 contenía 19 millones de registros. Desde que Xi Jinping tomó el poder a finales de 2012, el gasto en seguridad interna en Xinjiang se ha disparado, totalizando 8.400 millones de dólares en 2017, seis veces más que cuando se hizo cargo del partido. La policía en Xinjiang utiliza una aplicación móvil para teléfonos inteligentes que ejecuta en el sistema operativo Android, para ingresar información en las bases de datos. Con esta aplicación, las autoridades detectan comportamientos que consideran sospechosos. Viajes prolongados al extranjero, uso de una cantidad inusual de electricidad, quién deja de usar el teléfono, quién usa la puerta trasera de la casa, quién usa demasiada gasolina o llena el depósito de un automóvil que no es el suyo, quién socializa poco, etcétera, etcétera, etcétera. La policía usa la aplicación en los muchos puntos de control que sirven como vallas virtuales en Xinjiang. Puntos de control que están por todas partes, a las salidas de los pueblos, bancos, parques, escuelas, gasolineras, mezquitas y hasta en supermercados. En todos ellos se recopila información que contribuye a construir un perfil sospechoso o no de la persona. Lo que ocurre es que el gobierno chino ha llevado su poder arbitrario hasta el extremo tratando a todos los uigures como sospechosos. Comportamientos perfectamente legales son tomados como indicadores de sospecha. Por ejemplo, hacer una donación a una mezquita. Porque lo que condena a la etnia uigur, a los ojos del Partido Comunista Chino, ya hay que decirlo, es ser seguidores del Islam. Los uigures son musulmanes. Y todo este descomunal sistema de vigilancia está dirigido contra ellos. Los cables secretos de China que salieron a la luz la semana pasada consisten en un aviso con pautas para los centros de detención, cuatro boletines sobre cómo usar la tecnología para controlar a las personas y un caso judicial que condena a un funcionario local del partido uigur a 10 años de prisión por decirle a sus colegas que no digan palabras obscenas, que no vean pornografía y que no coman sin rezar. En fin, por expresar sus creencias musulmanas. Las mujeres uigures tienen prohibido llevar velo. Los hombres crecer barba larga. Los padres tienen prohibido educar a sus hijos en las creencias musulmanas y tradiciones uigures. No pueden poner algunos nombres musulmanes a los recién nacidos. Tienen los viajes restringidos. No pueden peregrinar a la Meca. No pueden practicar el ayuno. Los jóvenes menores de 18 años no pueden atender los sermones de la mezquita. El Corán ha de estar aprobado por el Estado. O sea, que está escrito coincidiendo con la ideología del Partido Comunista. Lectura interesante ha de ser esa. Los uigures no pueden rezar en lugares públicos fuera de las mezquitas, ni en casa cuando hay invitados o amigos. Solo pueden hacerlo en la mezquita. Y aunque sabido es que en una mezquita no se permiten las imágenes de personas o animales, a ellos les toca rezar bajo una imagen de Xi Jinping. Cualquier descuido de un uigur o sospecha que exista de él, puede dar con sus huesos en uno de estos centros de reeducación, del que no saldrá al menos en un año. Residentes han sido enviados a los campamentos por visitar a familiares en el extranjero o por recibir llamadas telefónicas internacionales, por poseer libros sobre religión y cultura uigur, por vestir una camiseta con una media luna musulmana. Las mujeres a veces son detenidas debido a las transgresiones de sus esposos o hijos. Es común que ambos padres acaben en un centro de internamiento y los niños sean educados por el Estado bajo las premisas del partido. Hasta tener una alfombra para rezar o dejar de fumar o beber puede considerarse una conducta sospechosa de extremismo peligroso. A los uigures mayores de 12 años en Xinjiang les recolectan el ADN y otros datos biológicos. Les recogen sangre, huellas digitales, grabaciones de voz, retratos de la cabeza desde múltiples ángulos y escaneo de iris de los ojos. Han de llevar rastreadores obligatorios de GPS en sus vehículos. Las autoridades saben lo que compran, dónde están, dónde van, qué ven y con quién se reúnen. En fin, que saben más sobre cada uigur que tu médico de cabecera y tu confesor juntos saben sobre ti. Sólo el 1,5% de la población total de China vive en Xinjiang. Pero la región representó más del 20% de las detenciones en todo el país el año pasado. Y esta cifra no incluye las personas en los campos de reeducación. Quien entra en uno de estos centros de detención tiene dos semanas para memorizar las reglas y los eslogans pertinentes o comienzan a privarle de comida. Puede pasar dos o tres horas al día cantando las virtudes del Partido Comunista y de su líder Xi Jinping. Verá mucha televisión ensalzando a la madre patria. Y tendrá que escribir ensayos criticando la cultura, creencias y tradiciones uigures. Tras el adoctrinamiento se pasa a la supuesta formación profesional, que es como se llama al trabajo forzado para el Estado. Mientras, en el exterior se destruyen las mezquitas y barriadas enteras de viviendas uigures tradicionales desaparecen de un día para otro. Es un exterminio planeado y progresivo de la cultura uigur. Todo está enfocado a inculcar el miedo en los uigures. El ejecutor de esta pesadilla y genocidio cultural es el actual secretario del Partido Comunista en Xinjiang, Chen Guangguo, cuya labor de adoctrinamiento de minorías étnicas ya la puso a prueba en el Tíbet. Algo que mostramos en el cortodocumental que les dejo en la descripción del vídeo. Larunggar, la ciudad en el cielo. Cuando en agosto de 2016 se le transfirió desde Tíbet a Xinjiang, a Chen Guangguo le llevó sólo un año implementar el sistema de represión que en el Tíbet le había llevado cinco. Sistema que ahora revela en parte estos cables secretos de China, correspondientes a comunicaciones de 2017. Chen Guangguo recluta grandes cantidades de ciudadanos nativos para que trabajen al servicio de la policía espiando a sus propios compatriotas. Y llena las esquinas de las ciudades de pequeñas comisarías a escasa distancia unas de otras, formando una red que con ayuda de las cámaras y sistemas de reconocimiento facial mantiene prácticamente a todo el mundo a la vista y cerca de poder ser interceptado. China impone este opresivo estado policial con la excusa de que no quiere que se repitan los incidentes de hace 10 años, cuando enfrentamientos entre ciudadanos uigures y ciudadanos de la etnia Han acabaron con 156 muertos y más de mil heridos. Los uigures se levantaron entonces en protesta por la discriminación progresiva del gobierno chino contra ellos en favor de la etnia Han. Esta etnia, la mayoritaria en China, ha sido usada por el gobierno para repoblar regiones y provincias donde abundasen otras etnias que pudiesen discrepar con las directrices del Partido Comunista Chino. Y allá donde van los Han siempre son favorecidos por el gobierno. Así ocurre en la región autónoma del Tíbet y así ocurre en Xinjiang. En 1946 los uigures constituían más de un 82% de la población de esta región y los Han un 6%. En 2008 los Han han incrementado su porcentaje en más de un 30% mientras que los uigures lo han bajado. Algunos analistas interpretan los largos periodos de aislamiento entre sexos en los centros de detención como un intento de inhibir la procreación uigur para seguir cambiando la demografía étnica de la región. Los uigures se quedan con los trabajos más humildes, principalmente agrícolas, mientras que los Han ocupan los trabajos mejor pagados. Según progresa la región y sube su coste de vida, el poder adquisitivo de los uigures es menor y su pobreza aumenta. Constantemente vigilados, discriminados laboralmente y castigados por la mínima expresión de su identidad cultural islámica, los uigures cada vez tienen más difícil sobrevivir en su propia tierra. Una tierra rica en recursos naturales, que contiene el 40% de las reservas de carbón de China, el 20% de petróleo, el 20% de gas y el 20% de potencial de energía eólica. Por eso que China mantiene este control despótico de la región, porque no quiere discrepancia o incidente alguno afectando la caldera de su economía. Y es casi por lo mismo que el mundo calla ante el trato vejatorio y humillante de 11 millones de uigures en Xinjiang, a pesar de que este trato incumple no solo multitud de tratados internacionales, sino las propias leyes chinas. Porque Xinjiang está en el corazón de la nueva ruta de la seda promovida por China para establecer comercio con Occidente, un proyecto que podría llegar a generar hasta el 55% del producto interior mundial. De momento, Xi Jinping ya dejó en Egipto 13.500 millones de dólares en contratos. Con la Liga Árabe se comprometió a invertir 55.000 millones. En Riyadh firmó 14 acuerdos multimillonarios, incluido uno nuclear. Y en Teherán llegó a un pacto para invertir en 10 años 600.000 millones de dólares. Y esto es solo el comienzo de este trillonario proyecto. Nadie quiere perder esos préstamos chinos para desarrollar la infraestructura de sus países, ni las oportunidades comerciales que puedan venir después. Por ello, que Arabia Saudita, Turquía, Irán, Jordán, callan. China está considerando el Islam como una enfermedad mental y tratando a 11 millones de uigures como posibles terroristas y el mundo islámico calla. Poderoso caballero es don dinero. Hasta la próxima. La paz. 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 Gracias por ver el video